¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y le llegó! ¡le llegó! Puedo hacerlo Ahí vienen Están por acá Buenas ¡Kill! Buena, su gelia Cabrón, hay un team donde estoy yo Que va directo, ¿dónde están ustedes? Si, ahí Puedo poner veneno ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¿Me da el boss? ¡Gracias! ¡Gracias! Muerta una allá afuera Buena, debes meter uno acá abajo ¡Gracias!